Hola, buenas, ¿qué tal? Soy el señor Cabezón, estamos en un nuevo vídeo de Ringworld. Continuamos con nuestra base marítima, esta base que tenemos aquí, que la pobrecita no sé ni cómo está subsistiendo. Nos está saliendo bastante, bastante mal la cosa. Mira, tenemos por ejemplo aquí el constructor ahora mismo, que está arreglando todo esto. Se me ocurre, constructor, que puedes atender a Elefanta, que quedó herida en el último ataque que hemos recibido de los tribales. Bueno, me sale la vida de constructor cuando quiero ver a Elefanta, eso es. Y está, mira, muerte en 15 horas. Así que métela ahí unas curitas al pobre... a la pobre, no al pobre, a la pobre Elefanta. Vale, corto distancia, tal, 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 a ver cómo sale la cosa. Vale, ya está sin peligro inmediato, genial. Claro, no tenemos hecha la cama, está durmiendo por ahí en la calle, tenemos encima todo esto sin electricidad, que por cierto, estaba pensando para la electricidad, a ver, no podemos permitirnos el lujo de que se nos vaya a tomar por culo un montón de carros, un montón de cosas, por no tener electricidad. ¿Qué puedo hacer para lo de la electricidad? Madera. Vamos a ver, trabajo. Esta constructor que tiene en construcción, donde está... Tiene un 1 en construcción, vamos a ponerle un 2 en construcción. Tiene también un 2 en transporte. Le vamos a poner un 1 en transporte temporal, a todos, creo yo, incluso a investigador, a todos un 1 en transporte. Que se den prisa a transportar la madera y podemos coger a constructor atendiendo a garro. Bueno, si me atiende a uno de estos, tampoco me voy a quejar. Pero que me transporten todos, me transporten los colonos, me transporten todo lo que tenemos por aquí, que es lo que más va urgiendo. Luego, aparte, berserker de... Bueno, si es que ya estamos por dolor extremo, claro, están ahí curándose, no dan abasto. Entonces, un 1 en transporte. Vale, mira, ahí caen todos. Si es que se están yendo a la mierda ellos solos todo el rato. A ver, investigador, vale. Están aquí transportando eso. Es que me transporten los cadáveres, las armas. Me ordenen todo un poquillo. Vale, por fin volvemos a tener luz. ¿Van a volver otra vez las baterías a furular bien? Sí, mirad. Las placas solares parece que no, pero hacen mucho, pero con un eclipse como el que teníamos nos jode vivito. Para ello, se me ocurre de que... Ay, perdonad. Vamos a poner arena aquí. Y vamos a coger todo esto de aquí, lo vamos a quitar. Vamos a ampliar esta zona por aquí. Vamos a cerrar esto, por ejemplo, copiar objeto. Esto lo ponemos por aquí, eso va a ir cerrado ahí y todo esto es para deconstruir. Todo entero esto para deconstruir. Por aquí, deconstruir, deconstruir. Esto va a ir cerrado por aquí y vamos a poder poner otros dos más de estos. Confusión de investigador. ¿Qué le vamos a hacer, investigador? De todas formas, el robot me lo han puesto ya. Tenemos aquí puesto el robot. Vale, perfecto. ¿Y si le damos a activar? Mira, 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 qué bien. Y va toda leche, ¿eh? Y va toda leche. ¡Oh! ¡Qué bueno! Pues hala, tenemos aquí nuestra rumba limpiando. La voy a poner un poquito más de espacio para que la veamos mejor. Pero tenemos aquí nuestra rumba. Nuestra rumba limpiadora. Vale, perfecto. Así que quien estuviese con limpieza, que le había puesto alguno más limpieza, ¿verdad? Nos lo quite ya todos. Tiene por aquí Mateo, pero prefiero antes que me haga investigación a que me haga limpieza. Bueno, pues tenemos el robot limpiador. Podemos hacer otro robot de nivel 1. Por ejemplo, por ejemplo... A ver, aquí. No, en investigación, miento. En vez de esto, para hacer los mejores, podemos coger, por ejemplo, este que es para curar, para construir, para craftear... Para la cocina. Ah, sí, investigar. Sí, sí, sí. Porque nuestro cocinero lo podemos dejar ahí mientras tenemos un robot dedicándose a hacer las comidas. Y nos va a venir mucho mejor y así Minero se puede dedicar a otras cosas. Berserker de Marta. Están aquí todos con Berserker, varios. Mira, salís corriendo, doctor. ¿Por qué no en vez de salir corriendo, coges tú, por ejemplo, Mateo... Y le dices a Marta atacar cuerpo a cuerpo. Que se le quiten un poco las tonterías. Que no podemos estar continuamente curando a esta gente. A ver, llega Mateo. Le mete unos guantazos ahora. Ah, toma por su bloque. Vamos. Dale, Mateo. Un culetazo con el arma. Bueno, al final recibe Mateo en vez de Marta. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Os dais o nos dais? Están aquí los dos esquivando continuamente los golpes o algo así. Y está recibiendo Mateo, Marta. No, mira, Marta cayó. Vale, Mateo. Arreglado. Doctor. Consumiendo buena comida. Después de consumir buena comida, te tienes que poner con... Tenéis que poneros con los prisioneros de una vez. Es que se nos están muriendo continuamente los prisioneros. No llegamos a salir adelante con ellos. Oh, mirad la rumba. Cómo nos está dejando todo bien. Dios bendiga la rumba. Pues nada, que transporten todo. Y luego investigador que se ponga con el de la cocina. Y así nos olvidamos de otra cosa más en esta colonia. Uno que se dedica a la cocina, otro a la limpieza y demás. Y nos olvidamos. Encima, si ahora la rumba esta se mete... Voy a dar un poquito más de velocidad. Se mete aquí. Me limpia los prisioneros. Sería ya la caña. Va, pero... Un poquito para el lado, un poquito para el otro, un para el otro. Ahora, hazte toda esta zona y te metes donde los prisioneros. Venga. Amiga rumba. Va, pues habrá que hacer alguna rumba más, eh. Para que mantengan todo esto bien limpio. Tener para aquí varios robots. Pues uno o dos cocinando. Otros dos o tres. Dos o tres, eh. Limpiando. ¿Un fuego o dónde? Bueno. Va a ser el sitio más oportuno. Va, bien, bien. La espuma cortafuegos ha furrulado como tenía que furrular. Pues entonces nada, seguir a lo vuestro. Seguir a lo vuestro. Esto tiene cejado. A lo mejor es por eso. A ver, construcción... No, área, perdón. Área con techo. Sí, todo esto es área con techo. Eso es área con techo. Constructor tendrías que ponerte a construir esto que te manda por aquí. Yo creo que va a ser lo mejor. En vez de transportarle. Le podemos quitar ya el transporte a constructor. Vamos a quitárselo. Le ponemos ahí un dos de momento en transporte. Que se dedique a la construcción. Que me urge ahora más. Que se ponga con el proyecto de tener aquí más luz y demás. Me urge. Bueno, mirad la rumba. A toda leche que va, eh. Me encanta la rumba esta. Es genial. Todo esto está lleno. Me tenéis que transportar. ¿Tenemos esta almacén de aquí lleno ya? No. Tienen que traerme aquí las telas. Todas las telas tienen que traerlas aquí. Esculturas no tenemos ninguna, ¿verdad? No, pero mira. Esta es una puma cortafuegos. Habría que ponerla ya en el otro lado. Esa, si no me equivoco, iría. A ver, que lo vuelvo a mirar esto. Buah, que es larguísima la colonia. Esa iría aquí puesta. Aquí iría otra... Otro generador de leña iría puesto aquí. Otro generador de leña iría puesto aquí. Y una puma cortafuegos ahí. Y otra puma cortafuegos ahí. Y todo esto, el techo cerrado y demás. Así que constructor a ello. ¿Dónde estás, constructor? Ah, aquí a ver la tele. Bueno, me alegro porque así le sube el humor a esta gente. Mateo que está curándose. A ver la salud de Mateo. Un golpe de puño. Y Alzheimer, vale. Que está con Alzheimer. Es verdad que fue su cumpleaños. Y celebramos su Alzheimer. Cago en la leche. Investigador echando aquí una herradura. Y estará mojado y penalizando por estar mojado. ¿Cuánto le va a durar esto? Catorce días todavía. Ambiente desagradable. A oscuras. Dormitorio horrible. Bueno, su dormitorio horrible. A ver, investigador, que vea tu dormitorio. Investigador. Bueno, horrible. Tienes ahí una escultura súper guapa. Y tienes una mesilla. Y tienes planta y todo. La verdad es que les hice unas habitaciones muy pequeñas. Pero lo hice adrede. Bueno, la rumba. Viene a limpiar también por aquí. Berser creará de verde. Mira, mataos. Mataos entre vosotros. Mira, constructor. Se pira y que os den por saco. Ya ha matado aquí a alguien. ¿Quién ha muerto? Los ha muerto debido a pérdida de sangre. Vale, perfecto. Y lo que no entiendo es por qué, doctor. No está dale que te pego aquí con... Con la prisión. Incluso poner en... Ahora mismo estaba Mateo que le había puesto, pero... Diría que estará haciendo continuamente prisión, prisión, prisión. Y no me lo está haciendo. Y no me mola la cosa. A ver, constructor, tú que estás de buen humor. Te voy a reclutar. Ataca cuerpo a cuerpo a verde. Que se le pase la boda. Y tenemos a todos estos tirados. Así que... Venga, vienes ahí, constructor. Dale un par de culetazos con tu arma y ya está. Vale, perfecto, constructor. Vamos a hacer una cosa. Captura verde. Captura Marta. Que es que se nos van a morir todos de sangre. Captura Josh. Vale, captura negro. Vale. ¿Qué me queda por aquí? Captura excavador. Vale, captura... No. No. No, pues, ¿qué me queda? Chisky este. Captura la chisky. Vale, perfecto. Otra vez sin luz. Lo que estaba diciendo. Es que no nos damos suficiente. Necesitamos más electricidad. Sí o sí. Aún con cosas apagadas, es que no nos estamos dando suficiente. Y me da por culo. A ver, tu salud. Bueno, desnutrición ligera. Les falta comida. Nos falta comida. Si tenemos por aquí... No, no tenemos nada. A ver, arquitectura. Órdenes. Cosechar lo que haya por aquí cercano. Cosechármelo, anda. Que todo esto lo vamos a necesitar para alimentar, aunque sea a los prisioneros también. Ay, nos falta mano. Nos falta mano. Nos falta gente. Sí que somos cuatro pelagatos, tío. Es que somos cuatro y queremos hacerlo todo. Queremos transportar, queremos llevar, queremos curar, queremos todo. Y no nos da abasto todo. A ver, investigador. Cosechando a Querity. Eso es. Que ahí sacamos unas cuantas vallas. Que es que está bajando la carne. Está bajando el pemicán. Los caníbales lo tenéis fácil con la carne de humanos. Vaya que sí. Pero el resto no. Y los prisioneros también comen. Si es que son los otros cinco, más los seis, ocho prisioneros que tenemos, a lo mejor. Que está aquí continuamente curándolos, doctor. Como están continuamente con la ida de olla. Doctor, ¿puedes capturar a Yegor? Doctor, eso es. Y ahora me lo curas. Cúramelos ahí a todos. ¿Y la rumba? ¿Se va a dormir? ¿Se va a descansar? Sí. Está recargándose. Mira, se ve ahí como una batería recargándose. ¡Qué guapo! Ahora se recarga y luego vuelve. Pues hay que hacer otra rumba más de estas. A ver. Proyecto. Añadir proyecto. Cleaner Box Tier 1. Eso es. Vamos a poner otro más. Vamos a poner otro más, sí o sí. Vaya. Constructor. Aquí atendiendo a esta gente. Dándoles de comer. Dándoles carne. No entiendo por qué no quieren irse con nosotros. Si es que estamos aquí continuamente viniendo a hablar. Es que son muchos, eh. Son ocho. Mira, tenemos por ahí una cama libre. Que se habría que dársela negro. Mira, doctor. A darles de comer. Es que entre que los alimentan, no los alimenta y demás. Además, lo que no sé por qué está haciéndolo constructor. Que lo he visto por aquí alimentando y demás. Cuando tendría que estar construyendo. No tenemos madera. Sí, sí tenemos madera. Pero no en los almacenes. Ese es el problema. Tienen que pararse unos viajes para venir hasta aquí a dejar madera y dejar cosas. Mira, carne de humano. Están dejando ya ahí. Que se va a estropear entera. Es que estamos muy lejos de cualquier otra. Cualquier comida más cercana estamos muy lejos de ella. Entonces, ahora mismo tienen que coger, coger todo y llevarlo. Coger y llevar, coger y llevar. Y van a estar paseando un rato largo. Mira, rabieta de Marta. Negro se ha puesto frenético. Atacar a quien vea. Le van a dar a negro. Mira, vale. Ah, la tomo por culo negro. Está Marta aquí rompiendo cosas todo contenta. Y viene negro a tocar las narices. Pues luego pasa lo que pasa. Pues que me transporten todo. Es lo que hay. Si al final nos quedamos sin prisioneros, nos quedamos sin prisioneros. No me voy a complicar la existencia tampoco. A ver. Eso es. Aquí cuidando a la gente. Como Marta no va a atacar a la gente. Sino que está con los objetos. No va a haber ningún problema. Venga, uníos a nosotros. Venga, doctor. Consíguelo con Yegor. Yegor, que es un chico y una chica. Adolescente. Hombre vagabundo. Un adolescente. Los adolescentes son fáciles de convencer. Venga. Vamos a ver. Rabieta habla de Mateo. Claro que sí, Mateo. Claro que sí. Venga, por aquí que tenemos espuma cortafuegos. Hasta que hemos construido en eso de allí. Nada. Las camas tampoco harán nada. Si es que estamos con cosas acumuladas y lo que tiene que hacer es transportarme la comida. Y tengo un almacén, mira, con cuatro carnes mal puestas. Mira, el cleaner bot. Oh, qué bien. Y me abre las puertas y todo el cleaner bot. Así da gusto. Así da gusto. Mira que limpia tenemos ahora la nevera. Venga, hacerme comidas. Lo que tiene que hacer es transportar en vez de cocinar, transportar todo esto. Transportarlo a saco, llevarlo todo a los almacenes y después luego ya cocinar, comer y lo que toque. ¿Dónde va investigador? Incinerando ropa. ¿Me vais a incinerar primero la ropa mala en vez de transportar comida o madera, que es lo que necesitáis de verdad ahora? ¿De verdad? Constructor, ¿tú en qué andas? Jugando al póker. Constructor, te voy a priorizar que estás de medianamente buen humor. Hazme esto. Hazme el favor. Que esto sí que me urge. Vale, perfecto. Ahora cogemos esto aquí, copiamos el objeto y lo ponemos esto aquí. Constructor, vente a esto. Venga. Perfecto. No, no te vayas, que no hemos terminado todavía. Aquí en áreas vamos a construir área con techo. Mira, esto está puesto como área con techo. Vale, perfecto. Pues vamos a copiar uno de estos que va a ir aquí y otro que va a ir aquí. Constructor, a ello. Te estoy trasladando, priorizar el trabajo de la leña. Venga, hazme esto. Y luego aparte, lo he dicho, tenemos aquí una espuma cortafuegos. Esta de aquí. Le vamos a dar a instalar y que la meta, de momento aquí, y así nos ahorramos los materiales, hay, entre medias, una. Y con esa madera, mira, para que recarguen los incineradores. Vaya. No hay ningún otro cleaner bo techo, claro, ¿no? No creo que se hayan puesto a fabricarlo. Estaría bien, pero no creo. Pues nada, de momento esto está todo apagado. A ver si las baterías vuelven otra vez en sí. Mira, más o menos se van recargando, pero demasiado poco. Van aguantando las noches, pues porque no les queda más remedio. Vale, uno de estos construido. Transportar, sí, está transportándome para aquí un montón de cosas. Comida en los almacenes, vuelvo a ver. No, cuatro carnes mal puestas. Que vamos a estar haciendo comidas de las buenas, las primeras, en vez de las sencillas, por ejemplo. Con las vallas que van trayendo. Vale, me pareció por aquí inanición, pero no tendría que haber inanición. O sea, comida hay poca, pero hay. Yo estaba ahora mismo entre vídeo y vídeo, entre grabación y grabación. Me para ver un señor cabezón. Dice que lo habré subido si no es ayer, antes de ayer. Antes de ayer seguramente, con el anterior capítulo de Ringwil diciendo. No, si de comida vamos muy bien. Mis huevos 33. Mis huevos 33 vamos muy bien de comida. Mirad cómo vamos. Vamos justico, saliendo ahí del paso como podemos. Lo bueno, mirad, la rumba. La rumba sí que está aquí limpiando también esto. Uy, qué bien rumba. Es el robot limpiador, pero es que ya se ha quedado con rumba. Espero que me paguen luego por publicidad los de rumba. En plan de que le estoy haciendo aquí publicidad. Estaría bien, la verdad. Claro, pues a ver si se pone. Mira, transportar la madera. Tenemos por aquí vallas y demás. Todo esto es lo que tiene que transportarme aquí a los almacenes. A ver. No, ingeniera ropa vieja. Eso sí que me lo están haciendo. Ingeniera ropa vieja, joder. Pero quiero que me traguen la comida. Estamos sin comida. Bueno, la rumba limpiando también todo esto para aquí afuera. Hostia, qué grande la rumba. Nos limpia la torre y todo. Por aquí, ¿dónde están? ¿Habéis cogido más comida para transportar? Sí, tenéis por aquí vallas. Por aquí había visto también que había donde estaban. Por aquí abajo. No, las han transportado ya. Yo sé que tal y como las transportan, se las dan aquí a los prisioneros y las gastamos echando leches. Comerciantes a granel. A estos quería verles yo. Una caravana de los armadillos blanco de Mea Rotol se aproxima. Son comerciantes de productos a granel. Se quedan en la colonia unos días antes de partir. Puedes atacarlos, pero se enfadará su facción. No vamos a atacarlos, que de momento creo que son los únicos con los que podemos comerciar. Así que voy a comerciar con esta gente. Podrían traerme unos cuantos prisioneros para comprar. Me gastaba las platas de muy buen gusto en comerciar con esta gente. Encima tenemos un montón de cuero humano y carne humana. Si nos la compran, triunfamos como los chichos. Porque tenemos otro montón de cabades para sacar más. Así que un buen momento para vendérselas. Doctor, encima estás de muy buen humor. Doctor, venta comercial ya. En lo que llega para allá arriba y no llega. Ahí está. Vale. Traen alpacas. Las alpacas son comida, pero no. Carne humana no nos compran. Carne porcina sí, pero esa no la quedamos que la necesitamos. Ah, carne humana sí. Toda. Es que les voy a dar toda. ¿Y solo 327? Uy, qué mal la pagáis, cabrones. Ay, qué mal la pagan. A ver, caso altisheed, vamos a vender una de estas. Slot normal. Bueno, hay alguno que esté a menos del 50% así bajito. No, está. Es que los vamos quemando todos. Pues... Un uniforme de top militar. ¿Sale con antibalas? No. Una capa de cuero humano, pues también. Que tenemos tres. Pantabones antibalas, no. De estos tenemos esor de cuero humano. Tenemos también tres. Les voy a dar dos. 1019. Y esto lo vamos a cambiar por... Unas carnes de pantera y unas patatas. Y les tenemos que pagar aún 300. Es que trae un gallo. ¿Por qué quiero yo un gallo? Si traje gallinas. Las alpacas para criar, pero luego también hay que darles de comer. Aunque si las dejo como el elefante, que se vayan a comer para afuera. Las alpacas luego nos valen para el transporte y demás. Dame alpacas. 1.700 platas que vamos a pagar. Pero dame alpacas. Chocolate nuestro, no. Pemican también. Podemos comprar pemican también. Y los hongos crudos estos. O sea, tenemos pasta y nos falta comida. Lo podemos vender en pieles, por ejemplo. Piel de humano. 484. Esta la paga mejor. 419. Piel de chinchilla. 12 para vender. Solo una de estas también. Tenemos que por aquí piel de camello. Para vender. De lagarto, de cerdo, de cuero ligero. Todo para afuera. Piel de ave para afuera. Bueno, pues va mejorando la cosa. Yo creo que a lo mejor sí que podemos cogerle los hongos crudos. Venga, ya está. Ah, sí. Este es el comercio. 700 platas al final. Aceptamos. Pero tenemos ahora tres alpacas. Que las voy a dejar por aquí. Que se alimenten como buenamente puedan. Y que me transporten toda esta comida. A ver, doctor. Os voy a mandar a ello porque se va a estropear. Consumir carne no. Constructor. Trasladando. Investigador. Trasladando. Y minero. Ya está reservado para constructor. A ver todo lo que me cargan y lo que quede, pues le mandamos. Trasladarme todo esto que luego se nos estropea. Bien. Unas pocas de patatas solamente. Pues minero. Trasladando patatas. Luego el resto de cosas me dan más igual. Lo importante es la comida. Y ya tenemos comida. Y alpacas. Vale, tenemos aquí tres alpacas. No, no voy a... No, no. Iba a enseñar la desobediencia, pero no. Paso. No quiero que aprendan obediencia ahora. No me interesa. No me interesa. Las quiero para que... Para que críen y nos den luego comida. Ni más ni menos. Y mira, tenemos aquí a la comida. Por fin. Tenemos comida. Por fin, por fin. La cosa va cambiando. Lo que no tenemos son componentes. Esta gente tenía componentes que no me para mirar. Constructor. ¿Puedes comerciar tú con ellos? Solo por ver. ¿Dónde está el constructor? Que haces para allá abajo. Ah, vale. Nada. Solamente ropa y comida y tal, ¿no? Sí, nada. La ropa. Las alpacas, comidas y pieles. No, no tienen componentes. Estaría bien que podemos llamar nosotros aquí a algunos piratas o algo así y decirles oye, chicos, que queremos componentes, timarnos, timarnos y que los vamos a pagar a precio de oro. Pero bueno, a cambio de unas pocas de armas de las que tenemos por aquí que no vamos a llegar ni a utilizar, puede ser un buen comercio. Minero, estás de muy buen humor. ¿Puedes comerciar? Llamar, tal, tal, armadillo. No, solo llama hostil, hostil, neutral, hostil, hostil. Claro, es que son todos hostiles. Claro, llamaría una caravana de esta gente, pero no. Caravana de este tipo de gente son todas hostiles, así que nada. Bien, están llevándose toda madera. ¿Me almacenáis todo esto? Si es que ahora vamos a tener electricidad por un tubo, vamos a consumir muchísima madera solamente de esto, ¿eh? Solamente de esto de aquí vamos a consumir madera por un tubo. Temperatura interior es 21, 22. Esto habría que cerrarlo. Mantener abierta le decimos que no porque tenemos los refrigeradores exactamente para eso, para no mantener esto abierto. Que pasen por aquí dentro y ya está. Mira, investigador por aquí cerrado. Podéis cerrarme la otra. Y pescar no me vienen a pescar, que esto es el cazador también, ¿verdad? Como ya no tenemos cazador, yujú, no tenemos cazador. Pues es lo que hay. Cago en la leche. Pues nada, a tirar a la palante. Ya me han transportado todo, ¿verdad? Bueno, pues investigador, te vamos a quitar el transporte. Te volvemos a dejar solamente la investigación. ¿Quién más estaba? Mateo, que estaba con fabricar. Que se ponga a fabricar. Y Peón, que estaba con transporte. Le vamos a dejar transporte por esta minería y cocina. Vale, pues perfecto. Cuando no haga cocina, que se ponga a transportar. Pero de momento así. Aquí en fabricar, ¿qué teníamos? Proyecto. Bloques de pizarra solamente. ¿Y pizarra tenemos por aquí? Sí, pues eso. Que se ponga a hacer bloques de pizarra y el resto los dejamos ahí acumulados de momento. Ya los tiraremos o ya veremos qué hacemos con ellos. Vale, me están sacando aquí la tela. Genial, porque la necesitamos para hacer la cama del elefante. Está para aquí arriba. Eso es, mira. Ya viene constructor a toda leche a hacerle ir a cama. Genial. Y los prisioneros. A ver, doctor. ¿Consigues ya hacerte con alguno de ellos? Pues venía constructor también. No entiendo por qué constructor está haciendo esto. Si tiene un 3. Y tiene otras cosas más prioritarias para hacer, por ejemplo. No lo entiendo muy bien por qué constructor está ahí con ellos. Cosa de constructor. Por cierto, más de la mitad del capítulo. Ya sabéis, si os está gustando un gran like, una gran manita arriba. Que se agradece muchísimo y anima un montón. Así que ya sabéis, una gran manita arriba. Y si habéis llegado nuevos al canal, pues suscribirse y campanita. Sobre todo esto segundo, para que así... Youtube sabiese los vídeos que vamos subiendo. Así que ya sabéis. Un gran like si os está gustando. Y si llegáis nuevos, suscribirse, por favor. Una de por favor a suscribirse. Vale, elefante que va aquí a comer hierba. Perfecto. Si se viene a comer hierba, pues mi genial. La comida ya va otra vez escaseando, entrecomilladamente. Porque tenemos ya un montón de comidas hechas. Pero ha bajado echando leches, eh. Con tanto prisionero, parezcan de mejor humor. Claro está. A ver, necesidades. Por aquí. Dolor intenso. Burro ha muerto. Los ha muerto. Encerrado. Enmalador psíquico. Buena comida. Catarsis. Solicitud de caravana. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Un asentamiento cercano. Piedra, van a tú. Conecta contigo con una solicitud de comercio especial. Quieren comprar 57 guantes. De calidad normal o mejor. No contaminados. Valor en 3.000 euros. 3.055 euros. A cambio ofrecen un pío biónico avanzado. Un ER Bass Station. Y una ametralladora ligera. Me mola solamente por el ER Bass Station. Que no sé exactamente para qué servía. Le voy a dar a cerrar de momento. Aquí en investigación voy a bajar la velocidad. A ver, ahí. El ER es este. Que se dedica. Para las emergencias. Es un médico. Un robot médico. Entonces el Howler. Producción de Howling Robot. El Howling limpia más rápido. O algo así. No sé. Yo Howler, Howl. No sé si estaba pensando en cazador o curar. Es que ahora no sé exactamente cuál de las dos sería la traducción correcta. No, porque el otro es Hunt. Hunt es cazar. Howl. Howl. Joder. A ver, señor traductor. Que es que hay a veces que se me cruzan las palabras. A ver, Howl. Recorrido. Ah, vale. Que es un robot limpiador con más recorrido. Howler recorrido. Oh, interesante saberlo. Howler, el recorredor. Sí, la traducción. El limpia pues más rápido o por más recorrido. Para robarte más tier supuestamente o algo así. Oh, vale, vale. Bien saberlo. Pues otra cosa más que sabemos. Recorrido. No sé por qué yo diría que era algo relacionado con las curas. Y no, no era algo relacionado con las curas. Pues no me interesa investigarlo. Porque si es para limpiar a más lejos no me interesa. Con este nos va dando más que de sobra. Nuestra querida rumba está funcionando que da gusto, ¿eh? Es que da gusto. Mira, investigador que está ahora mismo que hemos dicho con el cocinero. Perfecto, es verdad. Que así le quitamos a minero de cocina. Y le podemos poner, por ejemplo, también con los prisioneros. Así conseguimos empezar a reclutar de una vez. Que somos cinco. Somos cinco. Que a Marta se le fue la pinza y hemos quedado aquí cinco. Y no terminamos de meternos aquí, ¿eh? Consumiendo buena comida. Claro, si estás todo el día comiendo en vez de aquí atendiendo a la gente, doctor. Venga. A convencer a todos estos que se unan a nosotros. Mira, constructor teniendo buenas comidas. Hablando con la gente. Pues al final va a empezar a reclutar antes constructor. Y Mateo, ¿qué doctor? Que es quien tendría que estar haciéndolo. Alimentando a Yegor. ¿Cómo vais? A ver, Chisk. Prisionero. Están todos puestos para... A ver, Marta. Sí, están todos puestos a reclutar. Chisk. No. Verde no. Puedo reclutar. Garros sí. Joss también. Por ahí arriba, Excavador también, que es negro. Y Refugiado Yegor también. Están todos puestos a reclutar. Pues a ver si conseguimos reclutar, aunque sea uno de ellos, por favor. Que nos vienen bien aquí en la colonia. Necesitamos ahí una poquita mano de obra y sobre todo gente para poder ir a atacar. Necesitamos ir a atacar ya. Necesitamos coger y salir de aquí, de nuestra base, e ir a atacar a todo lo que se mueva. Porque el comercio, ¿dónde es? ¿Es aquí arriba? No, estos son los diálogos de paz. ¿Y dónde quieren que les lleve el otro? ¿Será por aquí? ¿No? ¿No? Puesta avanzada. Quiere destruir esto. Recompensa reactor químico infinito. Cinco enemigos, catorce días. Buah, si es que no tenemos gente para abandonar la colonia. No tenemos gente para abandonar la colonia. Si no me venía aquí a por el reactor químico infinito este. ¿Qué hago en la leche? Entonces, ¿quiénes son los que querían comerciar con nosotros? Aquí está. Bueno, pues tendríamos un paseo simpático. ¿Cuánto es desde aquí hasta ahí? Cuatro con dos días. Bueno, parece más de lo que es, ¿eh? Venga, va. Es que con tan poquita gente no puedo mandarles a hacer un ataque. Porque tendría que enviar a los cinco del tirón. Y cinco somos. ¿Sabes? O sea, ahora me viene un ataque de una facción que sea en plan 20 personas. Y ni por mucha torreta que tengamos no lo contamos, ¿eh? No lo contamos. Nos dan detrás de las orejas y nos dejan la cara más nueva que otra cosa. A ver, por aquí. No convencéis todavía a nadie. Contestéis tres personas a ello, ¿eh? Estoy viendo a constructor de vez en cuando que se viene también por aquí. Mira la escultura. Eso significa que Mateo haya hecho algún bloque de piedra. Genial. Porque con la escultura son por las habitaciones. Mira, aquí tenemos varias hechas ya. Vale, pues esta de aquí la vamos a instalar. Para que toda la gente esté de buen humor. ¿Le podemos poner a los prisiones una escultura? ¿Les funcionará? Por si acaso les funciona. Ahí se la ponemos. Incluso una, no. Dos. Instalar. Le vamos a poner una en cada lado y ya está. A ver si les afecta para algo. Que no sé yo, pero por si acaso. Teníamos luego esta de aquí también. Instalar. Esta la vamos a instalar en la zona de ocio. Ahí no podíamos porque afectaba con la mesa de billar. Por eso no hay nada puesto ahí. Pero, por ejemplo, ahí podemos poner una. Y he visto otra aquí, sí. Vale, instalar. ¿Dónde haría falta otra? Por aquí, en esta zona. Estos ya tienen aquí dos metidas. En la cocina ya también tenemos una. En las habitaciones ya hay una. En la enfermería. En la enfermería podría quedar bien poner también una. Luego en esta zona de trabajo más adelante a lo mejor también. La existencia de presionario Yen ha caído por doctor. Los intentos de reclutamiento comenzarán. Vale, así que Yen, ahora mismo, a ver, prisionero. 0% de resistencia, un 12%. Ahora ya que doctor hable un par de veces con él. Y agarrando. Necesitamos una fuente de versión, mis huevos. Tenemos todo. Tenéis televisión, tenéis una sala de ocio. Tenéis todo. Os tengo súper bien cuidados si no os portáis todo lo bien que tenéis que portaros conmigo. Que os tengo de todo aquí. Hemos empezado lo primero con el ocio y con las cosas así de esta gente. Y son unos desagradecidos. A ver, luces, luces tenemos por aquí. Es que no me valen para nada estas luces. No tengo ni dónde ponerlas. Y la electricidad es como va, está a tope. Pero no teníamos a nadie con cultivo o sí. A doctor. Vale, doctor. Vamos a activar esto. A ver si consiguen las baterías tiradas adelante. Vamos a activar esto. Y lo otro a activar era a todos estos. A estos también. Activar. ¿Y por aquí había alguno más sin activar? Sí, este. Ahí está. Vamos a ver si doctor viene y me cultiva todo esto. Ya por curiosidad. Que con los prisioneros hay más gente. A ver si me hace las dos cosas. Mira la rumba. Volviendo para su cama, ¿verdad? Ah, no. Para aquí limpiando cuatro cosillas que haya visto, ¿no? Donde los prisioneros que son unos guaros y se los tiene que limpiar continuamente. Vale, esta en la que está Jégor. No, Jen es el que se iba a unir a nosotros. A Jen le vamos a quitar esta cama de construir. Y la nueva cama de Jen va a ser esa de arriba. Aturdido Mateo, ¿cómo no? Jen, si te tienes que ir a dormir, tienes ahí arriba una cama. Ya sabes, ¿eh? O aquí abajo tienen otra. Pues podemos quitarle también, por ejemplo, la de Jégor. De construir. Y que se vayan a estas dos camas libres. Me parece como que hay mejor humor aquí dentro. O sea, no van a estar nunca bien. Pero hay mejor humor de manera así generalizada. Que están aquí recluidos. Pero es lo que hay. No les podemos poner ventanas. Si no les pondríamos unas ventanas. Pero yo creo que es algo que todavía no está... Bueno, a lo mejor en algún mod sí, pero digo. A lo mejor es algo que todavía no está inventado en Ringworld. Las ventanas. Es lo que más le haría falta a este juego. Ya tenemos puertas. Pues ventanas. Para que tengan así... Zonas donde les entre luz y les afecte para bien. En plan de, por ejemplo, aquí al trabajador le ponemos un par de ventanas. Y como le está entrando luz aquí dentro. Pues trabaja más contento. O algo así del estilo. Estaría muy interesante algo así de la índole. A ver, ¿me cultivan por aquí arriba? No. Confusión de investigador. Sí, está confundido. Pero sigue investigando, seguro. Mira lo que yo decía. Así que me los conozco. Pues nada, a ver si se van con el robot este de cocina. Las comidas vuelven otra vez a bajar. Ya no tenemos casi para cocinar. Aquí no me han vuelto a cultivar nada. ¿Qué tenemos por aquí? Uy, unos shoes. Unos zapatos de piel azul. Y unas botas de cuero simples. Son de muertos, te lo van a quemar, pero curiosete. ¿Volvemos a estar sin madera? Volvemos a estar sin madera. Es que gastamos mucha madera. Talar. Talarme todo esto de por aquí. Lo más rápido que podáis. Que estamos sin madera. Y luego nos vamos a quedar sin electricidad. Por no tener madera. Que me lo conozco yo ya esto. Y ya que os mando talar todo esto por aquí. Toda esta parte de aquí. Aparte, vamos a cosechar también todo lo que haya por aquí. Ya que tenéis que meteros el viaje. Pues mientras estáis andando por aquí. Pues si cosecháis alguna cosilla. Alguna hierbecica por ahí. Pues nosotros están agradecidos. Que nos viene de maravilla que cosechen aquí unas vallas. Y unos lúpulos. Y unos lo que toque. Lo que haya. Esto que son frambuesos, por ejemplo. Pero esto de aquí son greenwoods. Vamos a cosechar greenwoods. Entonces, que se pongan con ello. ¿Están ya? Sí, mira. Está por el investigador con la madera. Es que van a toda leche ya. Están tan acostumbrados a este tipo de trabajo. Que van a toda leche. Doctor, ¿en qué me andas? Alimentando a Chisque. Consumiendo buena comida. Investigador es el único que está cosechando. Y minero, cocinando buena comida. Tenemos comidas... Bueno, da igual. Que siga con las comidas. Nada, nada. No he dicho nada. Que siga con las comidas. Sí, sí. Aunque esté solamente investigador con ello. O constructor le echo una mano. Pero que se queden ellos dos. De momento es lo que me interesaba. El robot limpiador ya lo hemos conseguido. Así que arreando. Mira, aprovecha el viaje a transportar esto. O a cocinar. Consumiendo buena comida. Ah, comida sencilla. Ah, bueno. Y de paso deja quito a estas vallas, ¿no? A ver. Coge comida y deja 16... Squirries. Nuevo recluta. Bien. Bien. Se han unido a nosotros Jen. Ya sabía yo que Jen era el que más pronto se uniría a nosotros. Pues Jen. Trabajo. Vamos a ver. Encima es buen médico. Uno en medicina. Uno en bombero. Dos en paciente. Dos en reposo. Dos en control. En doma. Porque en prisión no, ¿verdad? Prisión tiene un 1. Doma de los animales no me interesa. Ahora cultivo. ¿De verdad que tienes...? A ver, doctor. Vas a reclutar. Ya tenemos a alguien para el cultivo. Mira, también tala tiene un 1. Tiene que tener todos un 1 en tala, pero se va a dedicar a cultivar, sí o sí. Le dejamos un 2 en transporte. Vamos a ir ahora aquí en asignar. Obrero, como el resto. Va a estar aquí como el resto. Drogas, como el resto. En restricciones. Copiamos y pegamos. Vale, pues perfecto. Se ha unido ya en a nosotros. Vale, 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 vale. Genial. Ahora el doctor se puede dedicar a intentar reclutar al resto. A ver si con un poquito de suerte recluta a toda esta gente, vaya. Pero a todos. Por lo menos uno, por fin. Ey, ¿qué se me ponía? Ah, se estaba poniendo un casco cerdo armadura. No, no, no. Te pones ropa de obrero, Gen. El casco cerdo armadura lo dejas de momento. Aunque te lo estuviese solamente probando, te tienes que poner ropa de obrero. Y mira, ya está plantándome aquí todas las patatas. Bien. Bien, porque luego se va a poner también con estos cultivos de aquí. Agotamiento de quién? Ah, de Mateo. Bueno, pues vete a descansar porque ya está con la ida de olla. Teníamos por aquí un área de cultivo que este era de algodón, de patata. Aquí este lo vamos a poner de trigo. De maíz. Decía yo todo el rato trigo en el otro vídeo. De maíz. Lo vamos a poner de maíz. Y este otro lo ponemos del arroz, que el arroz crece muy rápido. Incluso ya que podemos en suelos, suelos, suelos. No tenemos el teletsoil. No he instalado el teletsoil. Leches. Iba justamente a eso. A poner el teletsoil aquí de abajo para que creciese más rápido toda esta comida. Ya que vamos tan justicos todo el rato. Tenemos comidas construidas. Tenemos comidas hechas. Pero me interesaría más... Pues que creciese más rápido toda la comida. ¿Alguna escultura más por aquí? No. Parece ser que no. Pues nada. Lo único que tenemos puesto aquí... Esto... Aquí debajo estaba, ¿no? A ver. ¿Conducto eléctrico? No. ¿Dónde está? Aquí. Aquí tenemos una. Y la otra... Es que estará debajo de algo. O, perdón. Se le ha ido la pinza minero. Por la IA. No vengas contra el elefante. Jen. No te tenemos ningún arma. Jen, antes de nada, ármate como todos por aquí. Equípate en un refri. Lo que pasa es que no he visto Jen antes de nada. Es que no he visto aquí. Biografía. Cero en disparar. Industriador subterráneo. Ágil. Once en médico. Trece en plantas. Cinco en animales. Y un dos en cocina con mucho interés. Bien en construcción. Nada, vente ahí con eso. Voy a ver quién está por aquí cerca. Jen está huyendo, ¿verdad? Sí. Es que minero... No sé si podrá contra el elefante. Yo creo que cada vez antes es minero, ¿eh? Pero por si acaso... Doctor es el más cercano. Doctor. Te voy a reclutar. Y vente ahora mismo a atacar a minero. Se le pasa un poco la tontería. No quiero capturarlo. Quiero atacarle. A ver si... A la elefanta se aparta. Le metes un par de guantazos con la elefanta. Eso es. ¿Lo han matado? ¡Lo han matado! ¿Pero qué me estás contando? ¿Qué os pasa, dioses de Ringworld? ¿Qué me estás contando? Me acabo de quedar flipadísimo. Flipadísimo es poco. Se ha llegado, doctor. Le ha metido un guantazo y lo ha matado. Es que lo ha matado, pero... Fuertemente. Ahí va la hostia, tú. Doctor, nada, nada. Vete. ¿Qué vamos a hacer? Pasa por encima de tu compañero y come. Ahí va la hostia, tú. Es que no. No tendría que ser... Copiar objeto. Vamos a poner otra tumba aquí. Venga, va. Constructor, cuando puedas vienes a hacer esto. Luego ya harás el resto de cosas. ¿Y la inición de quién? De Mateo. Bueno, porque está con la idea de olla. Es que es eso. Tal y como ha venido alguien nuevo, ha dicho los dioses de Ringworld, bueno, pues uno viene, uno se va. Que no voy a dejar que tengas más de 5 o 6 personas aquí en la colonia. Y míralo. Ahí está. No me deja tener más de 5 o 6 personas. ¿Qué me estás contando? Bueno, doctor, te va a tocar a ti transportarlo. Como que muy pesado. Priorizar, limpiando sangre, desvestir. Joder. Pues nada, lo va a tener que hacer también constructor. Topo al pobre constructor, que realmente es el que mejor está funcionando en esta historia. Constructor. Porque doctor no recluta todo lo que tenía que reclutar. Y encima me va y me mata gente nuestra, gente de los nuestros que llevan aquí desde el principio. O sea, mirarlo bien. Quedan 3 de los 8 que eran. O sea, 5 enterrados y 3 quedan doctor, investigador e inventor. O sea, constructor. Tenemos por aquí a chef. Tenemos por aquí a... No, chef era este. Este era a granjero. Tenemos por aquí a ayudante. Tenemos por aquí a cazador. Y tenemos por aquí a minero. Es que está cayendo uno por capítulo, tú. No fastidies, no mames. Ahí va la madre que parió a... Es que me quedo flipa con estas cosas. Digo, va a atacar cuerpo a cuerpo. Y ya está, para que se le bajen los humores y le deja ir tirando el suelo. No, no. Lo ha matado. Lo que tenemos que ver aquí en Ringworld. Ay, por favor. No sé qué cambios harán cuando hacen actualizaciones y demás. Pero es que esto me parece muy javi. Yo ya sabía que estas cosas las hacían. O sea, sé que esto ocurre. Eso no hay ningún problema. Estas cosas ocurren, pero leches. Tan de seguido que me esté tirando a uno por capítulo. ¿Sabes? Que son capítulos de poco más de media hora que están durando. Cago en la leche. Pues nada más. Vamos a ir dejando el capítulo de hoy por aquí. Después de esta destrucción que hemos tenido tan absurda. De esta muerte tan absurda que hemos vuelto a tener. Volvemos a estar con cinco tristes colonos aquí. Que no podemos hacer nada con ellos. Es que tal y como llegan se van. Y es que lo flipo en colores. Así que nada más. Dejamos el vídeo de hoy por aquí. Si os ha gustado darle un gran like. Una gran manita arriba. Que se agradece muchísimo. Si habéis llegado nuevos al canal. Suscribirse y campanita. Sobre todo esto segundo. Dejadme lo que quieras en los comentarios. Y nada más. Que nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.